En los últimos minutos, la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López, se refirió al fallo del Consejo de Estado de levantar las medidas cautelares que frenaban la licitación de Transmilenio sobre la Carrera Séptima por presuntas afectaciones al patrimonio del Parque Nacional. El proyecto todavía tiene dos demandas pendientes, una por la armonización del plan parcial El Pedregal, que estará ubicado en la calle 100 con Carrera Séptima, por la que también hay medidas cautelares activas, y otra por la presunta afectación de un andén del edificio Altos de la Cabrera. Consejo de Estado no revivió Transmilenio por la Séptima. Simplemente para subsanar un error de procedimiento en la aplicación de las reglas de competencia para decretar medidas cautelares, devolvió el expediente al Tribunal de Cundinamarca, que expidió la medida de suspensión para que la subsane. Gracias por ver el video.